La icónica carrera Panamericana recorrerá este año 3.000 kilómetros desde Querétaro hasta Durango con pilotos de distintas partes del mundo. El director y fundador Eduardo León revivió en 1988 la clásica carrera de los años 50 que ha traído tanto a pilotos afamados de Fórmula 1 como a aficionados. Tenemos la expectativa de 95 competidores viniendo de 13 países diferentes y la verdad pues hay mucho ánimo porque no hay muchos eventos, se consoliden luego de 30 años, Panamericana si es uno de ellos y se ha mostrado tanto en Inglaterra como en Bélgica, Holanda, Canadá, mucho entusiasmo por participar en estas celebraciones, algo diferente. Durante el lanzamiento oficial en Londres, el comité organizador presentó la ruta 2017 en su trigésimo aniversario que se llevará a cabo del 13 al 19 de octubre. La Panamericana es el evento de autos clásicos mexicanos de mayor proyección a nivel mundial y un gran promotor del turismo deportivo. Sin embargo, este año no recorrerá el sureste mexicano uno de los favoritos de los pilotos. Las condiciones tanto sociales como políticas no nos permiten arrancar del sureste, ni en Oaxaca ni en Chiapas. Es una lástima porque más allá de que nos quiere mucho la gente allá, las carreteras son preciosas y nos encanta correr esa zona. Los autos corren a una velocidad promedio de 180 kilómetros por hora en trayectos que serán cerrados a la circulación para permitir que los vehículos puedan ir a su máxima velocidad. La carrera Panamericana reúne a más de nueve equipos que recorrerán 3.000 kilómetros por varios estados de la República. Es una de las carreras más icónicas a nivel mundial. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Noticias. Gracias.